Música Cayó cabecilla del clan del Golfo, acusado de varios crímenes en el departamento de Nariño. Un nuevo respaldo recibe el programa de acuerdos de raíz propuesto por la gobernación del departamento. El mandatario de Magui Payán rechaza señalamientos en su contra de grupos armados ilegales. La ACC de Nariño mantiene la orden de movilización y suspensión de actividades. Grave denuncia de conductores de una empresa de servicio público en Pasto, que hacen parte de la Unión Temporal Ciudad Sorpresa. Los hurtos en todas sus modalidades siguen afectando a la ciudadanía de la capital. Exitosa jornada se realizó en Pasto en desarrollo de la Ruta Nacional de la Movilidad Vial. Ante incremento en los indicadores de contagios de COVID-19, Pasto no descarta nuevo decreto de aislamiento obligatorio. La Asamblea de Nariño analiza la posibilidad de endeudamiento del departamento para cumplir con el plan de desarrollo. Se establece nueva mesa de trabajo para realizar seguimiento a los cumplimientos al sector del agro en el departamento de Nariño.